Buenos días. Estas son las noticias de la República Dominicana para la plataforma de El Vocero de Puerto Rico. Vamos a atender un puente noticioso desde nuestro país para los miles de dominicanos que residen en Puerto Rico y en el resto del mundo. Estas son las noticias. El presidente Luis Abinader, por intermedio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, tal como lo anunció en su rendición de cuentas. Las iniciativas legislativas impulsadas por el jefe de Estado son el proyecto de la ley que reorganiza el sector de hidrocarburos de la República Dominicana, el proyecto de contrataciones públicas y el proyecto de fideicomisos del país. República Dominicana y otros 17 países piden ayuda a la ONU para sacar a sus ciudadanos de Ucrania. Solicitaron a las Naciones Unidas su asistencia para sacar de Ucrania a sus nacionales que deseen hacerlo luego que Rusia invadiera ese país. La solicitud fue dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien pidieron su ayuda para garantizar salida organizada y segura. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional acogió una resolución de petición de la defensa del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fernando Rosa, para gestionar la entrega de documentación. El magistrado David Timoteo Peguero tomó la decisión al acoger un pedimento presentado en ese sentido por los doctores José Miguel Minier y Emery Peguero. 3.000 turistas ucranianos están varados en República Dominicana sin posibilidad de regresar a su país. Al haberse cancelado las conexiones aéreas tras la invasión rusa, la cónsul honorífica de Ucrania en el país caribeño da la información. Además, unos 1.200 de esos turistas no cuentan con alojamiento, una cifra que se irá incrementando con el avance de los días cuando se agoten las reservas de las personas en los hoteles. La mayor parte de esos 3.000 ciudadanos ucranianos se encuentran en el polo turístico de Bávaro y Punta Cana, en el este de la República Dominicana. Los millones de dólares ruedan como un río en el cine dominicano. La industria audiovisual reporta a más de 5.000 personas trabajando directamente en 101 obras en producciones rodadas en locaciones dominicanas. El presidente Luis Abinader, al ofrecer los datos en la rendición de cuentas, sostiene que estas cifras inciden de manera directa en sectores como hostelería, transporte, construcción, alimentos y bebidas, así como en pequeños proveedores de recursos y servicios. Contenido audiovisual más grandes del mundo, como la Paramount Pictures, Netflix, Universal, Lionsgate y Disney. Estas son las informaciones desde la República Dominicana para la plataforma de El Vocero de Puerto Rico. Informa Miguel Ángel Herrera. Gracias y hasta la próxima.